Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues tenemos nuevas Vibrant Leather, y os las traigo, y son Vibrant Leather Eclat de Bergamote y Vibrant Leather Bobos. Bueno, fragancias que acaban de salir y de hecho no vais a encontrarlas en la web, solo están en tienda física y además no hay nada de información sobre ellas. De hecho, me he tenido que guiar también por la información que ponen en las cajas, es un escrito de Jerome Pined. Jerome Pined vuelve a estar detrás de estas formulaciones, bueno, de estos flankers de Vibrant Leather, y con estas tenemos ya 12 Vibrant Leathers. Tenemos la fragancia original más 11 flankers. De hecho, bueno, tendríamos que contar, yo al menos lo cuento, Vibrant Boot sigue, no es Vibrant Leather Boot, sino que es Vibrant Boot, pero esta sí que sigue todo lo que es la línea esta de las Vibrant Leather, por tanto yo siempre la incluyo, y bueno, tenemos lo que es la original, la original Vibrant Leather, que para mí es una absoluta maravilla. Esta fragancia es muy conocida, para los que no lo sepáis, que es raro que no lo sepáis, es muy famosa porque se parece bastante a lo que sería Krita Ventus, una fragancia mucho más cara, y que, ojo, ojo, peligro con esta fragancia, porque ha dado muchísimo, muchísimo que hablar. Creo que lo que haré será hacer un vídeo de todas las Vibrant Leathers, así, hablando un poquito sobre cada una de ellas, será como un vídeo resumen, y así no tenéis que chuparos todos los vídeos que tengo, que bueno, que para mí encantado, pero bueno, creo que irá bien tener ese resumen, así que lo haré. Bueno, vámonos a estas dos, que son las que realmente interesan hoy, y yo cuando las vi ya me encantaron, es que me encantaron. Dejo esta parte, voy a empezar por la de Eclat de Bergamota, y esta fragancia es una fragancia, bueno, ya lo veis, os enseño la caja también para que la veáis, no sé por qué esta fragancia no la han llamado Eclat d'Oranger. Os leo lo que pone aquí detrás, bueno, ya veréis que la caja es la típica caja de las Vibrant Leather, aquí pone una pequeña leyenda, donde nos dice que tiene la naranja, tiene el pomelo, tiene pimienta rosa, es todo esto, lo tiene en la salida, y luego tiene haba tonka, tiene cuero y tiene maderas, así que, bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, yo ya las he probado, deciros también que las he probado, ya no solo en mí, sino también las he probado con un amigo para ver cómo resultaba, ya no solo en mi piel, porque a veces también, cuando uno la prueba en su piel, pues bueno, supongo que también las fragancias también cambian un poquito, y estas especialmente tenía muchas ganas de ver cómo reaccionaban con la piel de otra persona. Por tanto, luego os explico un poquito y tal, me voy a atomizar esta, me la voy a atomizar aquí, y dos. Bueno, fragancia que enseguida se nota, tiene proyección, es de aquellas fragancias que vais a notar un avasallamiento de estos anaranjados, no hace falta acercaros para olerla, enseguida la vais a notar, y de hecho, las dos fragancias se las he atomizado también a mi amigo, y la estela que deja, o sea, estáis oliendo bastante esta fragancia, no es de aquellas fragancias tímidas. Os tengo que decir también que es una fragancia que para mí huele mejor en la estela que cuando te acercas. Yo le he encontrado un punto industrial, un punto. Son de aquellas fragancias que a mí me ha recordado enseguida cuando la probé, no sé si, a lo mejor, yo porque soy viejuno ya, pero os voy a dejar aquí una foto, yo no sé ni si la voy a encontrar, porque es algo que yo lo probaba de pequeño, pero eran unos polvos que tú te hacías y era como una fragancia, como una bebida de estas industriales que eran refrescantes y tal, y me recuerda un poco a este aroma. Y también a los Sun Delight, me parece que es, son esos también, esos jugos que también vienen en botella, me recuerda un poco a estos aromas un poco industriales. Huele bien, pero tiene este punto que os lo quería decir porque seguramente algunos lo vais a notar, otros a lo mejor os va a pasar desapercibido y vais a decir, oye, a mí me huele bien, perfecto. Pero quería recalcar que este puntito yo sí que se lo encuentro. Mi colega también se lo ha notado, lo ha notado cuando se la ha echado, dice, huele un pelín industrial, o sea, es que hemos coincidido los dos con esto, y sí, pero huele muy bien en la Estela, o sea, cuando íbamos haciendo cosas, que él ha ido a comprar, que no sé qué, que nos hemos encontrado, enseguida notas que dices, hostia, tío, cómo se nota esta fragancia. Y en la Estela huele bien, es una fragancia que la verdad es que a mí me ha sorprendido. Otra de las cosas que también os tengo que decir con este tipo de fragancias es que a mí la naranja me gusta mucho, es una... me voy a quedar sin voz ya. La naranja me gusta mucho, es una de mis fragancias favoritas, ya las hago aquí, alguna vez ya la he sacado, y es Terre d'Hermes. Esta fragancia, yo cuando vi la otra pensé, ¿a qué se parece? ¿A que Zara ha hecho algo que se parece a la de Terre d'Hermes? Terre d'Hermes, los que la habéis probado y las que las habéis probado, que es una fragancia que gusta mucho también a las chicas, esta es la Ode Toilette, tiene este punto como más amargo, es una naranja más amarga. Aquí notamos una naranja mucho menos natural, mucho más sintética. Claro, también diréis, es que Carlos, es que Terre d'Hermes, pero bueno, ojo, Vibrant Leather también la estamos comparando con Critaventus, por tanto. Pero difieran un poco, sí que os puede recordar un poquito para... como es una fragancia anaranjada, es que no hay más, o sea, son fragancias que en este sentido son así. Pero esta tiene toda la parte del vetiver detrás, es una fragancia un poco más oscura. Esta, la combinación esta que la han hecho con el cuero, le da otro punto. Podría a lo mejor medio recordaros, pero ya os digo que es una fragancia que no pretende, para mí, no pretende ser una copia directa de lo que sería Terre d'Hermes. Hay copias por ahí que están mucho mejores, pero en cambio es una fragancia que la verdad es que está bastante bien para lo que sería una fragancia de Zara, de lo que sería pues una Vibrant Leather en este caso. Probadla, probadla porque tiene este punto que me gustaría dejar claro esto, que tiene este puntito que a lo mejor a algunos podéis decir tiene este punto un poco sintético que me chirría un poco por ahí, pero bueno. Bueno, vámonos a la Bogos porque a mí me ha llamado bastante la atención este frasco súper azulado, no sé, no sabía lo que me iba a encontrar aquí y además cuando después luego probé, primero probé la fragancia y después luego cuando llegué a casa leí esto porque como no llevaba las gafas no veía nada, o sea, yo las probé primero en papel secante, las probé en piel, me encantaron, sobre todo lo hice porque no quería encontrarme con lo típico que dices, ¡ay! mira, una fragancia como por ejemplo la Vibrant Leather Warm que es completamente idéntica o muy parecida a Zara White Soho. En este caso es la única Vibrant Leather que no tengo, la Zara Vibrant Leather Warm, pero sí que la tengo con este formato de 20 mililitros para poderlas comparar y tal. Entonces lo que no quería encontrarme es precisamente con otra fragancia que a lo mejor emulara o como Vibrant Leather Intense y Vibrant Leather Winter que son la misma fragancia, no me quería encontrar con algo así. Bueno, os leo lo que pone detrás porque esto es muy interesante, es muy interesante, os lo dejo aquí, le podéis pausar si lo queréis leer, pero aquí básicamente lo que están hablando de que, bueno, lo que están hablando, lo que dice Jerome Pined es que es la primera fragancia para los benjamines, para las personas más jóvenes, la primera fragancia de las Vibrant Leather que está dedicada a esto. Entonces aquí comenta que lleva la piña fragancia frutada y combinada también con el cedro, con este punto amaderado. A mí esta me ha sorprendido mucho, 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 mucho. Me la voy a atomizar y os hablo de esta. Una, dos, ¡buah! Chute de piña, la que más piña, la que más piña de todas las Vibrant Leather, o sea, exagerado. Además, fragancia súper frutal, o sea, yo esta la defino como una fragancia tropical. Ojo, cuando digo tropical, porque a mí me pasa, a veces digo tropical, yo automáticamente pienso en coco también. Bien, meto el coco ahí por ahí dentro, quítale el coco. Le quitamos el coco y vamos a tener una fragancia tropical. Los jugos aquellos tropicales huelen a esto. O sea, es ese tipo de fragancia que os vais a encontrar con un chute, pero de frutas, y huele súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Mucho más natural esta que la de Orange, Bergamota. Es que le digo Orange y es Bergamota, pero ya me entendéis. Orange porque es naranja, es que tenía que haber sido Eclat d'Orange. ¡Buah! Me encanta, me encanta esta fragancia. De hecho, la piña es lo que destaca más. De esta parte tropical, la piña es lo que destaca más. De hecho, me recordó un poco a lo que sería Mancera Cédara Poissé, pero aquí en esta fragancia no tiene esta piña. O sea, aquí encontramos la piña mucho más acentuada en esta fragancia que en esta. Esta es una fragancia que dice, huele frutal, pero no destacaría la parte esta de... O sea, la piña que tenemos aquí. Es un poco más dulce esta que esta, pero también esta tiene la parte del cedro, que se nota bastante esta parte amaderada, y esta, aunque tiene cedro, lo que predomina más es la parte frutal. Entonces, yo lo que haría con esta sería situarla entre medio de lo que sería Mancera Cédara Poissé y Vibrant Leather. A ver, esto iría así. Yo no sé, es que no me atrevo a decirlo porque quiero probarla más. Quiero probarla más. Pero me ha encantado, me ha encantado esta fragancia. O sea, probadla, probadla porque esta sí que vale la pena. Cuando digo más que vale la pena, el problema fue que yo primero probé esta fragancia, pensé, ah, pues está bien, bueno, bien, la naranja y tal, pero cuando probé esta, automáticamente, pues claro, quieras o no, hay una comparación. Y esta, pues con este puntito que tiene así como un poco más sintético, se me vino un poco más abajo. En cambio, esta, bueno, a mi amigo esta también, cuando iba oliendo, la que más notaba era la de naranja. Pero esta queda en el secado también, además es que es buena en el secado. O sea, tienes un punto no tan amaderado como sería la de Mancera Cedra Bosé, que a mí es una, por ejemplo, os lo voy a decir, o sea, Mancera Cedra Bosé, a mí en el secado no me gusta, me gusta mucho más la salida de Mancera Cedra Bosé que no su secado. Su secado, a mí, al menos, no me acaba de gustar. Me gustaría más que tuviese esta salida que aguantase mucho más tiempo. En cambio, aquí me encanta la salida que tiene y me encanta el secado que tiene. Por tanto, es una fragancia muy, muy, muy a tener en cuenta. Me ha gustado mucho esta fragancia, tengo que probarlas más, voy a ir probándolas, voy a ir probando los desarrollos. Tema de duración, no voy a entrar con tema de duración, a mí me han durado bien. Yo las he probado, a mí me duran bien. Con el tema de las proyecciones también puedo hablar bien, porque ya no es solo que las he podido probar yo, sino también las he podido percibir en mi colega, y entonces son fragancias que, aun llevando las mascarillas, yo la podía notar bien. Pasa como con todo. O sea, las fragancias tenéis que probarlas, y además interviene otro factor, que es la capacidad olfativa de cada persona. Y es así, o sea, lo que no es normal es que esta fragancia, Vibrant Leather, lo he dicho mil veces, o sea, ya no es solo de piel, esta fragancia, hay gente que dice que le dura 15 minutos, 30 minutos, y hay gente que le dura 8 horas. ¿Es la fragancia? No. ¿Es la piel? Yo diría que tampoco. Es la capacidad olfativa, la fatiga olfativa, esta es una fragancia que dura muy bien, como todas las demás. Yo, de Zara Vibrant Leathers, no tengo ninguna, que no me dure. La Warm podía ser la que es más, un poquito más justa, pero a nivel de duración, son fragancias que rinden súper bien. Precio, lo tenéis como todas, a 19 y pico euros, o sea, 20 euros, y son 100 mililitros, ya no son los 120, bueno, ya hace tiempo que Zara, las Vibrant Leathers las sacan en formato de 100 mililitros, por tanto, es lo normal, lo que tenéis con las otras Vibrant Leathers. Quiero seguir probando también estos días esta fragancia, porque es una fragancia que conforme la voy probando más, me va gustando más. Este punto, a lo mejor, industrial, sería a lo mejor lo que han hecho con intentar darle un punto de amargor a la fragancia, y a lo mejor, como también la estoy relacionando demasiado con esta, me está jugando malas pasadas. Quiero probarla más, quiero darle más oportunidades, no está mal, hay gente que ya la ha probado y me lo ha comentado, que les gusta mucho esta fragancia, y conforme la voy probando, de verdad que me está dando otro rollo. Pero bueno, puede ser, ya os digo, este punto industrial puede ser este punto que le han querido dar como este amargor, a lo mejor la combinación está con el cuero, no sé, ya os digo que quiero seguir probándola. Y la otra, pues, échale un vistazo a esto, porque esto a mí me ha encantado, una fragancia súper llevable, entiendo que hayan querido, pues a lo mejor acercarse, a lo mejor un público más joven afrutando a lo bestia by Brand Leather. Y para mí, para mí, todo un acierto, para mí todo un acierto. Cuando digo para jóvenes, es para jóvenes y para personas mayores. Esto huele súper bien, huele muy bien, fragancia muy tropical. Es que huele súper bien, huele súper bien. Échale un vistazo a esto, échale un vistazo a esto, porque, bueno, no sé, es que la piña, la piña es brutal en esta fragancia. Ah, chicas, así, también muy usables por vosotras, sobre todo esta fragancia, con este punto tropical, es que esta es muy unisex. Y esta, a lo mejor la veo un pelín más masculina, pero, nada, que también les podéis echar un vistazo. Bueno, y como siempre, también deciros que los que las hayáis probado, me lo dejáis también en los comentarios, porque así también, entre todos, pues vamos viendo más información sobre ellas. Pues muy bien, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, Final Marvel, donde lo que quería mostraros es la mesa de los spoilers. Supongo que ya las habréis visto desde ahí, pero ya os las acerco un poco y son... He comprado también la Summer, que es la 9.0, la Summer. Bueno, la 9.0 ya sabéis que está súper bien y como tengo también la Extreme, la Classic y la Sport, lo que voy a hacer es un vídeo de todas las 9.0, englobándolo todo, para ver cuál es la que a mí me gusta más o las que yo recomiendo más o las que son muy redundantes entre ellas, por ejemplo. Yo creo que este vídeo también me va a gustar bastante. Además, es que es eso, es que esta fragancia es una pasada. Pero hay alguna de por ahí que hay alguna de estas que la verdad es que está bastante bien. Bueno, no os voy a hacer... Es mesa de spoilers, pero yo no os voy a hacer ningún spoiler. ¿Vale? Pues nada, que tengáis un buen sábado, que tengáis un buen fin de semana y que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.